Bueno, saludamos esta alianza entre RIMAC y Latina porque, como sabemos, hay la eminencia de la probabilidad de que haya un fenómeno del niño moderado o severo y hay que estar prevenidos. Se trata de la campaña Juntos por la Prevención en el Fenómeno del Niño. Por el objetivo de darle información utilitaria, contrastada a la gente. Se unen esfuerzos entre dos grandes compañías, RIMAC y Latina. Una alianza de impacto social basada en brindar mensajes que promuevan la cultura de prevención ante la llegada de lluvias, posibles inundaciones y sequías, producto de este evento climatológico. Los complementamos muy bien. Tenemos la tecnología y vamos a disponibilizar esa tecnología a todos los peruanos y qué mejor que hacerlo con Latina, donde podamos llegar realmente a cada esquina y a cada rincón de todo el país. Investiga si cerca de ti hay riesgos de desbordamiento de agua y coordina con tu comunidad un plan de respuesta ante una emergencia. Es una campaña de información donde vamos a tener un sitio web exclusivo dentro de la página de latinanoticias.pe para llegar a millones de peruanos. Se compartirá de la mano de especialistas en gestión y prevención de riesgos de la aseguradora RIMAC y haciendo uso de tecnologías de vanguardia una serie de recomendaciones con relación a cómo estar prevenidos tanto en la casa como en la calle. Un centro de monitoreo donde los especialistas darán los detalles y la información para poder prevenir una situación de riesgo y de desgracia. No son mensajes de alarma, son mensajes de prevención, de precaución en la que todos nos unimos para estar informados. Las figuras más destacadas de Latina y representantes de RIMAC estuvieron en el lanzamiento de la campaña. Porque ese es el gran problema que hemos tenido, que nunca nos han tomado preparados y ojalá que esto sirva para que la gente se vaya concientizando. A través de la difusión de contenidos responsables y educativos, Latina y RIMAC permitirán mitigar riesgos y tomar acciones para que los peruanos puedan proteger su bienestar. Mantente informado en latinanoticias.pe. Juntos por la prevención en el fenómeno El Niño. Una campaña de RIMAC y Latina.